Tenemos en conexión también Arnaldo Otegi. Querría saber, Arnaldo, cuál es el análisis que hace la izquierda berchale sobre lo que ocurrió ayer con esos seis magistrados del Constitucional. Bueno, para nosotros es un caso claro del UFER, para nosotros es un caso claro de un golpe de Estado que dan las togas en esta coyuntura histórica que obedece a determinadas razones que desde nuestro punto de vista conviene recordar. Nosotros siempre tenemos la tendencia a irnos al modelo de la transición para explicar muchas de las cosas que están sucediendo. Aquí no hubo una ruptura con el franquismo y por lo tanto las togas que en el franquismo defendían, algunas muy entusiásticamente la dictadura, pasaron a ser togas democráticas de la noche a la mañana. Se hizo la audiencia nacional transformando el toque, etc. Pero en estos momentos yo creo que la valoración que hacemos es existe una crisis de régimen evidente y hay quienes se están arrogando ser la vanguardia de la defensa de ese régimen. Y en este caso el Poder Judicial, pues ya ocurrió con el proceso, pero ocurrió mucho antes con cosas que hicieron con nosotros, las ilegalizaciones, etc. Se convierte un poco en la última trinchera en la que los sectores más reaccionarios del régimen tratan de sostener este régimen. Y yo creo que la gravedad del hecho consiste en que hay un poder del Estado que decide que hay otras cámaras como son las legislativas que están impedidas de legislar. Y me parece que el hecho es de tal gravedad que ha superado todas las líneas rojas, aunque antes también se hicieron cosas por el estilo, pero creo que un poco nos sitúa en la dimensión de en qué coyuntura histórica estamos. Y me parece que eso sería conveniente que la izquierda plurinacional en el Estado y la izquierda en el Estado fuéramos conscientes de la gravedad del hecho, pero sobre todo a las razones a las que obedece este hecho. Y es, aquí hay un intento por parte de los sectores más reaccionarios, por parte de los poderes fácticos, etc., de detener cualquier intento de democratización del propio Estado, de detener cualquier intento por entender y respetar la plurinacionalidad del Estado y por entender y profundizar en lo que sería un régimen de carácter democrático que respetara la plurinacionalidad, el derecho a decidir, etc. Entonces, estamos frente a eso y creo que haríamos bien en ser conscientes de en qué momento histórico estamos, en qué coyuntura política estamos y qué están dispuestos a hacer. Y si realmente lo de ayer no abre los ojos a determinados sectores de que están dispuestos a traspasar todas las líneas rojas y hacer lo que sea necesario para detener, pues lo mucho o poco que hayamos hecho desde la izquierda plurinacional en esta coyuntura y en esta legislatura, pues yo creo que ya no van a abrir los ojos nunca. Estamos frente a un intento descarnado, superando todas las líneas rojas, de detener un proceso que nos aproxime a otros escenarios. Arnaldo Tegui, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotros.